No podría haber quitado la horquilla Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer este maquillaje con mis productos favoritos del momento Y voy a probar por fin las brochas nuevas de Wailoa Que como veis ya están sucias porque ya me he hecho el maquillaje Pero ha sido las primeras impresiones, llevo teniéndolas como dos, tres semanas Si utilizar limpitas para poder hacer este vídeo, pero es que no me daba la vida Y de hecho lo estoy grabando a las 7 de la mañana antes de entrar a trabajar Si llevo como 6 meses sin subir contenido, han pasado muchas cosas en mi vida Si me sigues por Instagram te habéis enterado porque ahí sí que subo contenido De hecho desde septiembre subo contenido a diario prácticamente Y en TikTok también estoy mucho más activa Pero bueno, quiero hacer algún que otro vídeo en el que voy a explicar un poquito más de las cosas que me han pasado en este tiempo He encontrado la forma de hacer contenido que me lleva mucho menos tiempo y es en esas otras plataformas Como estoy haciendo tutoriales, primeras impresiones, poniendo a prueba, productos terminados Todo lo estoy haciendo ahí de forma más ágil No encuentro ahora mismo contenido que necesite estar aquí Hoy sí porque quería enseñaros todos mis favoritos, explicaros por qué y probar todas las brochas Entonces es un contenido muy denso para otros así que lo hago aquí Pero es cierto que me lleva muchísimo más tiempo grabar aquí, preparar todo el set y editar Y no tengo ese tiempo porque prohibizo otras cosas en mi vida Esa es básicamente la situación Contenta de estar aquí con el pelo mucho más largo, con más tatuajes, qué sorpresa Vamos a ver cómo se hace este vídeo, quédate si quieres averiguarlo Si no te has suscrito, te puedes suscribir y dale a like ya si te ha gustado el maquillaje Empechamos El primer producto no lo aplico con brocha y es una prebase Actualmente mi favorita es la prebase luminosa de Rare Beauty Y es que deja un acabado muy bonito en la piel Sin nada de partícula de glitter o purpurina marcada Me gusta muchísimo No ayuda a la longevidad del maquillaje pero para eso utilizo otros productos en la rutina Así que perfecto El siguiente producto que aplicaría sería el Precorrector Y en este caso siempre lo veis por Instagram, lo utilizo en todos los maquillajes Y es el de Catrice, ¿cómo se llama? Ultimate Camouflage Cream en el tono 100 si no me acuerdo Y lo aplico solo en la zona más oscura que tengo de la ojera Es un tono salmoncito, entonces lo que hace es utilizar bastante bien esa oscuridad que yo tengo Y me ayuda a no tener que aplicar tanta cantidad de corrector después Por cierto, todos los productos los vas a tener listado en la cajita de información Para que puedas ver perfectamente toda la info El siguiente producto sería base de maquillaje Aquí ya sí empezamos con brochas Y mi favorita es esta de Reboot Que creo que es una de las bases que más gastada tengo Voy por aquí, increíble La aplico en la paletita La distribuyo con una espátula por toda la paleta De forma que me sea mucho más fácil cogerla ahora Y voy a utilizar la brocha 201 del pack para aplicármela Como ven, la tenemos así distribuida y ahora es muchísimo más fácil Coger una cantidad buena para aplicarla en la mitad del rostro Y no introducirla muy profundamente en la brocha Cosa que no me gustaría que pasara ¡Oh, qué suave! Esta base tiene muy poquita cobertura Pero me gusta bonificar un poco el rostro Y para cuando quiero que no se vea muy marcado He utilizado todo el pan, así que maravilloso El siguiente producto que aplico es el corrector Y en este caso mi favorito es el de NYX De la línea Bare With Me No pensaba que me iba a gustar absolutamente nada este corrector Pero me ha sorprendido muchísimo Y es cierto que no puedo dejar de utilizarlo No es el que aporta más cobertura Pero sí que es muy bonito en la piel Y eso me ha ganado No me crea muchísimos pliegues A lo largo de las horas que yo estoy hasta 12-13 horas maquillada Se ve la ojera lo máximo bien que se me ve No lo distribuyo ahora mismo Como he enseñado en algún reel también Lo que voy a hacer es ir con los productos en crema del rostro Del set yo creo que para los productos en crema Voy a seguir utilizando esta brochita Y el bronceador que la verdad más me gusta Es el de Revolution Ultra Cream Bronzer en el tono light Porque el color y el acabado me gustan mucho Pero además me parece muy cómodo para difuminarlo Aplicándolo con la brocha No tengo que aplicar primero unos puntitos en la piel Y después ponerme a difuminar esos puntitos Además es que rozando una vez ya pigmenta súper súper bien Ha funcionado esta brocha también muy bien para este producto Como colorete no tengo uno claramente favorito ahora mismo Me gustan muchísimos de los que tengo Pero me quedaría con Rare Beauty Porque es cierto que de las marcas que tengo Tengo muchas ganas de repetir y coger otros tonos de esta línea de coloretes Así que eso es un indicativo Tengo el tono Joy de los blush Coloretes líquidos Yo no me pillaría el tamaño normal Iría por mini tallas A no ser que un color me emocionase mucho 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 Con la mini talla tienes muchísimo producto Ya que no utilizaría más que eso Voy a difuminarlo Es que ya esto es mucha cantidad Y un par de puntitos aquí Incluso un punto si no te gusta tanta intensidad Es que es una pasada este colorete Pero como ves también se difumina muy bien Y no hay problema con él Y ahora sí vamos a difuminar el corrector Y para eso voy a pasar una brochita nueva Que es la 204 del pack de cara también del rostro Pues sí que lo difumina muy bien Creo que la parte viserada ayuda un montón Y como iluminador yo creo que ya no está disponible Pero es que ya le he quitado hasta el filtro Para poder coger todo lo que le queda No dejo de utilizarlo Se trata de iluminador de la línea Way We Glow de NYX Ya lo tengo que tener con mucho cuidado Porque como digo le he quitado la gomita Y para difuminar este vamos a utilizar la brocha 203 La verdad es que lo difumina muy 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 bien Y permite que no esté tan concentrado esta brocha Uh me va a encantar esta brocha Vamos a pasar a los ojos Y lo primero que voy a utilizar es la prebase No os la puedo enseñar como tal Porque ya la he depotado también Mira todo lo que salió cuando pensaba que estaba terminada Increíble Voy a utilizar la prebase de Urban Decay Primer Potion En este caso es la Anti-Aging Y la voy a cerrar para que no se me seque Como he dicho antes yo paso muchísimas horas maquillada Así que esto es un must Como sombras sigo enamorada todavía de las paletas de Corazona En este caso estas dos colaboraciones me han robado el corazón Obviamente por un lado tenemos Alma Y por otro lado tenemos Living La sombra que más estoy utilizando de todas es Watt De la paleta Living Porque es un tono beige para sellar el párpado Que es que a diario lo utilizo Voy a utilizar la brocha 205 del pack de ojos Para sellar todo el párpado Y con la sombra pon cara de idiota Voy a marcar la cuenca con el mismo pincel Tengo muchos pinceles por utilizar No sé si los voy a poder utilizar todos Me gustaría pero Pedazo de maquillaje tendría que hacerme Esta sombra es maravillosa Antes de que se me olvide voy a utilizar el Jumbo de NYX En el tono Milk que sigue siendo un favoritísimo Para el lagrimal Y lo he aplicado con el pincel 207 Que no lo he dicho Este pincel también lo voy a utilizar a diario Porque es un paso que no me falta en el maquillaje Con el pincel ¡Ay que chiquitito! Voy a marcar la línea inferior de pestañas Con el tono secreto por ejemplo No tengo ni puta idea de lo que me hace Que con todos los pinceles que tengo Está muy guay porque permite aplicar el producto Pero como tiene algo de forma alargada Y tiene longitud No está el corte recto Sino ovalado Y encima también Biselado por ambos lados Como que acaban puntita Permite difuminar a la vez Y eso está muy guay ¡Ostras! Me gusta mucho este pincel Desde que estuve en la academia Estudiando maquillaje La verdad es que me enamoré De los pinceles chiquititos Antes no los he utilizado para nada Y ahora los utilizo un montón ¡Uh! Me gusta Voy a coger los pinceles que me quedan por utilizar Me quedan todos estos ¿Qué coño hago? Voy a utilizar bosque Y con el pincel 209 Que es planito Este también iría muy bien para hacer cascris y demás Pero a mí esas cosas no Voy a utilizarlo para aplicarlo En la última parte del párpado Le quito un poquito el exceso ¿Vale? Para ayudarme a difuminar con el propio pincel A pequeños toques Con el pincel 206 Limpio sin producto Voy a terminar de difuminar Y voy a coger otra vez La sombra Pon cara de idiota Para difuminar un poco más Voy a difuminar esta misma sombra Hasta el primer tercio del ojo Y voy a coger por la ciencia La de la esquinita Que también es un rollo Tono bosque Y lo voy como a reaplicar Para darle más intensidad En la última parte Ahora vamos a utilizar la sombra Urraca Que no creo ni que tenga Que indicar cuál es Pero es esta Para aplicarla Voy a utilizar el pincel 208 Que es como el pincel tipo pony De toda la vida Si lo aplicásemos humedecida O poniendo una prebase debajo Se vería muchísimo más el destello Pero no tengo tiempo Dios, qué bonita No sé si lo había llegado a utilizar Para un día a día Me gusta más así Sin prebase Sin que se adhiera tanto Y tenga tanta opacidad Preciosa Con el pincel 211 Voy a utilizar el tono glowy Tan blanquito Este también lo estoy utilizando Muchísimo Y vamos a concentrarlo En el lágrima Encima de la sombra En crema que habíamos puesto Me encanta Y por último Con el pincel 212 Vamos a marcar Un poquito en negro La línea de las pestañas Un flis Un flis Es muy preciso este pincel Me gusta mucho Y también Un poco La línea inferior Maravilloso Con la esponjita también De Wailoa De hecho De la misma línea Que los pinceles Voy a repasar Sobre todo El corrector Para quitar líneas Pero normalmente Unifico un poquito todo Termino de integrar Entre sí Y ahora voy a pasar A sellar Que para sellar Voy a utilizar otra borlita Desde un tiempo Para acá Estoy utilizando borla En la parte central Para matificar un poco más Y estoy deseando Probar La reformulación Entre comillas De las esponjas Que han hecho en Wailoa Pero es que estas Me van bien Tengo ya muchas borlas Para sellar la ojera Estoy utilizando Los Transluces Pro Set Powder De Revolution Pro Que por ahora Bueno, sí Son mis favoritos De los que tengo Pero me gustaría probar Otros de otras marcas Así que tampoco es que diga Voy a repetir con estos Están súper gastados Indicativo de que gustarme Me gustan Y para el resto del rostro Sí que tengo unos claros favoritos Bueno, los de NABLA Siguen de cerca Pero tengo destrozaditos Los polvos de Charles Tilbury Los Artbrush Flawless Finish Se nota muchísimo Se notan muchísimo Como sellan Como matifican Sin acartonar la piel Sin que se note Mucho más envejecida Y es que los adoro No he notado Que me resequen Que me saquen pellejitos Nada Es que son perfectos Y para la zona externa Del rostro Voy a utilizar La brocha 202 Estaba deseando Probar esta brocha Porque me parece Perfecta Yo utilizo una Que es un poquito Más grande Que esta Uy Dios Que suave Me encanta Para los productos En polvo del rostro Tengo otra brocha Favoritísima De Wailoa también Que de hecho La tengo repe Vamos a utilizar Esta misma Que tenemos Para sacarle partido El Skin Browsing De NABLA En el tono Soft Revenge Me robó el corazón En la academia El año pasado Y sigue siendo Uno de mis Favoritos Bueno Diría que el favorito Utilizo otro Porque tengo otros Pero Si no estaría Perfectamente Utilizando este Todo el tiempo Sí Para mi gusto Esta brocha Es muy abierta Muy suelta Para este tipo De producto Me gusta más La que tengo De la colección Agua No funciona más Si quieres un acabado Muy 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 difuminado Pero encima Que este bronceador No pigmenta en exceso Tienes que trabajarlo Mucho más Con esta brocha Qué bonito es Como colorete Diría que sigo teniendo Los mismos favoritos Que ya enseñé Hace tiempo Iba a sacar El colorete De Hourglass En el tono Mood Exposer Que lo tengo aquí En mini talla Pero claro He puesto Un colorete en crema Que es más cálido En el anaranjado Así que enseño El luminoso De Milani El tono 05 Es un must Es precioso Y sigue siendo Mi colorete así Cálido Más bonito Quizás para el colorete Sí que me muere bastante La forma de esta brocha Que además El guisado que tiene Uf Para colorete Sí Fíjate Pues no lo habría probado Porque como tengo ya otras Que me gustan Suficiente Y esta pase ya El rostro Me ha gustado mucho Ahí se ve mejor Por el colorete Y con los iluminadores No me la juego Mis favoritos siguen siendo Los de Catriz De Alinea Morda Highlighter Y da igual Tono 10 o 20 Si lo quieres dorado O rosado Son maravillosos Y el precio es muy económico Catriz es una maravilla Y a ver con La brochita Que hemos utilizado antes Adiós a todas mis Otras brochas Buah Buah Me encanta Y esta brocha Es que hace el trabajo Por sí sola Hasta luego Para las cejas Para muestra Un botón Sigo utilizando Sin parar No sé si este es el tercero Lápiz de cejas De Better Que no para utilizar No puedo decir El tono Juraría que era el Medium Me los como Me encanta Y es que se trabaja En la ceja Fantástico Tiene una textura Increíble Y me gusta muchísimo El tono que tiene Me encanta Es que no hay ningún otro lápiz Que haya probado Que lo supere En cuanto a Mierda Ha dejado de grabar Y no sé en qué momento Jorines Estaba arrisando las pestañas Y me he dado cuenta De que ha dejado de grabar El fijador Sí que es verdad Que deja un poco De tono brillante Sigo buscando otros fijadores Por seguir probando Creo que se está avanzando muchísimo En este terreno Del maquillaje últimamente Pero este Me lo fija 100% La ceja Todo el día Confío plenamente en él Y como fijador Pero para el maquillaje Para el rostro Utilizo el Superfix De Revolution Cuesta unos 10 euritos Estas tres cosas La verdad es que están Bastante bien de precio Bueno Fijadores de maquillaje Puedes encontrar más baratos Pero este me funciona muy bien La bruma El spray Es muy chulón No gotea Es una bruma muy agradable El olor Tampoco demasiado Pero me suele pasar Con muchos fijadores Pero el acabado Muy bien Como máscara de pestañas Real Beauty Estoy haciendo un repaso Por todas mis máscaras de pestañas Que si no se ha visto ya en Instagram Pues lo veréis Porque las estoy poniendo a prueba Y esta pasó la prueba Maravillosamente Me encanta El efecto que dejan las pestañas Y con el paso de los tiempos Que como digo Son muchas 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 horas De 7 a 8 a 9 de la tarde De 7 de la mañana Quiero decir Funcionó muy bien Entonces Me tengo que rendir a ella Es maravillosa Como veis Yo tengo la mini talla Deseando tener la talla normal Y jubilar esta Porque además tiene tiempo Pero es que Claro Al tener tantas máscaras de pestañas Y que el año pasado No me maquillaba tanto Este año si me estoy maquillando más Pues no la gastaba tanto Me voy a dar otra capita Precioso Precioso Y para los labios Es de reconocer que A diario No utilizo nada Porque estoy aquí Trabajando Y bebo continuamente Y tampoco tengo un favorito Que diga Sin lugar a dudas Voy siempre a este Abro el cajón Veo un poco lo que hay Pillo uno Así que ahora mismo No puedo decir ningún favorito A ver si con el invierno Que entra Pues me apetece Más maquillarme los labios Bueno A nivel de lápices Si podría decir Los lápices de labios Plump De Catrice Sin lugar a dudas Eso los utilizo siempre Pero labial como tal No sabría decir Este es el maquillaje resultante La verdad es que De última los ojos Los maquillo Pero estoy muy obsesionada Con los productos Para el rostro Queriendo probar mucho más Como cambiando mucho Día a día Y como digo En Instagram Me grabo al menos Una vez a la semana Para hacer un tutorial Y estoy subiendo Mini tutoriales rápidos Para que veáis Los productos que utilizo Cómo se aplica Y cómo quedan en la piel Así que si no me seguías Por allí Pues te estás perdiendo Ese contenido Bueno por allí O por TikTok Porque lo subo a los dos sitios Así que nada Muchísimas gracias Por ver el vídeo O lo de nuevo Espero ir subiendo más contenido Nos vemos Muchísimas gracias Por estar ahí Hasta luego